Y a continuación vamos a escuchar de cara a lo que se viene que es el día domingo, nada más y nada menos, las propuestas en este caso del Frente de Izquierda con candidatos a gobernador, intendencia y concejal respectivamente. Esos son los testimonios. Contento, ¿no? Porque bueno, a pesar de que estamos haciendo una campaña a pulmón en todas las recorridas que estuvimos haciendo, ¿no? Estuvimos en el Ramal, en el Bananal, en Yuto, Caimancito, pero también estuvimos en el Norte, ¿no? En Mahuaca, Hornadilla, la verdad que muy contento porque venimos cosechando mucho apoyo, ¿no? Y simpatía de sectores de la juventud, de trabajadores, y la verdad que esto nos da mucha expectativa, ¿no? Pero también hay que decir, ¿no? La necesidad de la gente nos plantea un desafío, ¿no? De cuál va a ser el futuro de la provincia de Jujuy. Y creo que la gente en el marco de la crisis empieza a plantearse cuál va a ser el futuro, ¿no? Una es el plan que nos propone Gerardo Morales con Rubén Rivarola, donde han ganado siempre los ricos, los que siempre han ganado, o la concentración de la riqueza en pocas manos, ¿no? De los grandes empresarios. Bueno, nosotros creemos que hay otro proyecto para Jujuy, que es el que plantea la izquierda, donde los trabajadores podamos controlar toda esa riqueza que se queda en ellos, en manos del pueblo trabajador, y realmente transformar esta provincia, que es rica, ¿no? Pero lamentablemente con trabajadores pobres, para que todos tengan un acceso a un trabajo, a un salario digno, a la salud, a la educación. Eso es lo que estamos planteando y creo que la gente empieza a ver, ¿no? Que puede haber otra perspectiva para la provincia de Jujuy. En esos dos tipos de provincias hicimos una presentación de nuestro programa de medidas para transformar a Jujuy a favor de las mayorías trabajadoras y populares en la Facultad de Ciencias Económicas, con medidas que hacen a frenar el saqueo del litio, estatizándolo bajo control de trabajadores y comunidades. La ganancia es millonaria, con esa ganancia el año pasado se podrían construir 14.000 viviendas por año, o sea, en dos años se le daría vivienda a todas las personas que están inscriptas en el IBUJ. El tema del tarifazo con Cauchari, que produce el 90% de la energía que se consume en la provincia, estatizando EGESA, se podría dar energía barata y frenar el tema del tarifazo que está golpeando a todo el mundo. Y por otro lado, bueno, cuestiones que hacen al derecho en el sector del trabajo rural, bueno, un salario igual a la canasta familiar ajustable por inflación, y el tema del transporte, ¿no? Que lo hablamos también aquí en la ciudad, que eso se fue instalando y se pensó a mostrar que la izquierda no es solamente una fuerza que está siempre al mismo lado, que no es panqueque, sino también que tiene un programa para sacar a las mayores trabajadoras de la pobreza. Y eso entró porque en todas las recorridas o agitaciones en la Piatunel, te vienen a preguntar, bueno, sí, ¿cómo es esto? ¿cómo es lo otro? O sea, entraron nuestras ideas y ya nos ven no solo como una fuerza opositora, sino como una fuerza que puede gobernar. Los que han perdido más no solamente son los trabajadores que son estables, aquellos docentes, trabajadores de la salud, que siempre vienen perdiendo con las paritarias. No solamente ellos, sino aquellos que trabajan al día, los precarizados. Entonces estamos hablando de una situación cada vez más dura para los sectores populares, ¿no? Entonces nosotros estamos planteando recuperar el poder adquisitivo, que todo trabajador cubra el costo de la canasta familiar con un salario que sea móvil, pero también terminar con la precariedad laboral y el trabajo temporario, que es lo que ha avanzado muchísimo en amplios sectores. Y eso, la verdad que hemos visto que ha sido a costa de que ha ganado solamente un sector, los empresarios, y el gobierno lo ha permitido. Entonces nosotros creemos que hay que ponerle freno a ese modelo donde han perdido los trabajadores. Jujuy merece otra salida, es una salida de los trabajadores, y justamente es el planteo que hacemos para estas elecciones. Yo creo que es también importante tener en cuenta, ¿no?, que este 7 de mayo se puede definir cuál va a ser la perspectiva de Jujuy. Pero también alertamos, ¿no?, de estas campañas sucias, de último momento, desesperadas, porque también hay algunas encuestas que nos dan muy bien, ¿no?, que la izquierda puede superarle al PJ de Rubén Rivarola, ¿no?, y puede realmente existir una oposición consecuente de los trabajadores que no tranza con el poder político, pero también que va a defender los derechos del pueblo trabajador y sus reivindicaciones, ¿no? Sabemos que del otro lado hay aparatos tradicionales que juegan siempre de esta manera, no es la primera vez, hubo también intentos de fraude en 2017, hubo que movilizarse junto al pueblo de Libertadores de San Martín, y esto no vemos que sea la excepción, y más si la izquierda puede recibir como canal de bronca tanto apoyo a estar disputando en segundo lugar. Por eso, bueno, el llamado que estamos haciendo con Alejandro Vilca es a que se anoten como fiscal y nos ayuden realmente a defender el voto, la voluntad popular, para que no haya ninguna mano extraña que, bueno, que trate de alterar ese resultado, ¿no? Creo que si hoy los poderosos están haciendo una campaña sucia contra nosotros, es porque tienen miedo de que se escuche nuestra voz, la voz de las mujeres, la voz de los jóvenes, ellos están acostumbrados a que nosotros seamos una cosa a la que pueden darle un trabajo sin derechos, a que seamos una cosa a la que hay que darle órdenes. Nosotros en nuestro partido tenemos voz, decidimos, y me parece que es por eso también que son cada vez más los estudiantes, las mujeres, que se suman, hay un montón de chicos de 16, 17, 18, 19, más yo tengo 23 años, con los que venimos haciendo esta campaña, porque nos organizamos para dar vuelta a esta provincia. O sea, lo que queremos también decirles a todos los que hoy por hoy están emboladísimos con la política y no quieren ir a votar, los recontraentendemos, porque obviamente que van a estar enojados con gente que nos trata como basura, pero nosotros tenemos que mostrar que se puede hacer otra política desde abajo para defender nuestros derechos, y eso también es, bueno, lo que queremos que se escuche este domingo, que se escuche nuestra voz. El mensaje de nosotros es que no se resignen, ¿no? Hoy lo que te proponen, lo mismo de siempre, es que te resignes a vivir mal en la precariedad laboral, con bajos salarios, o a lo sumo, lo otro, te proponen más ajuste, ¿no? Entonces, creo que hoy ya no se le puede seguir metiendo la mano en el bolsillo al pueblo trabajador. Los jujeños, como todos los argentinos, no merecemos otro país, ¿no? Un país tan rico no puede ser que sigamos siendo tan pobres, ¿no? Por eso hay que poner todos los recursos, toda la riqueza en función de las necesidades sociales y terminar con esta Argentina capitalista de unos pocos y realmente construir una nueva Argentina para todos los trabajadores donde gobernemos la mayoría, ¿no? De una vez por todas. De una vez por todas.